Hola maestros, nuevamente nos encontramos en este espacio en que Prensa Escuela El Colombiano los invita y les sugiere un tema de trabajo para los niños o los jóvenes en la escuela o en la casa. Tema que nos permita convertir las noticias y la información en temas de conversación, que además de ser amenos y entretenidos, les ayuden a enriquecer sus habilidades para la vida. Hoy les tenemos un tema para todos, pero especialmente pensado para los más pequeños. Una publicación del Sé para Ti que se llama Llena tu vida de amigos. Fue publicada el 13 de septiembre del 2020. Esta es una publicación de los domingos que está dirigida especialmente a los más pequeños. Y como el tema es nuestra amistad, y sabemos que todos dicen que tener un amigo es tener un tesoro, y es verdad que los buenos amigos son un excelente bálsamo para la vida. Aquí vamos a encontrar una invitación a acercarnos a los valores específicos que tiene un buen amigo, y también a reflexionar con los niños y con los jóvenes sobre la propuesta de qué hago con mis amigos y qué pasa con esa relación de los amigos en este momento especial que estamos viviendo de pandemia y de aislamiento. Cómo se comunican con sus amigos y de qué manera hacemos para cultivar esas amistades en este momento particular. Para abrir el trabajo, les proponemos la lectura de algunos cuentos que hablan sobre los amigos. Les dejamos varios en la cajita del video para que puedan escoger, y también les proponemos varios formatos. Algunos de estos cuentos que les proponemos son Los 5 Horribles de Wolf Elbrug, para esos son Los Amigos de Valery Gorbacher, Torta de Cumpleaños de Ibar Dacol. Pueden seleccionar cualquiera otro que conozcan o que hayan leído o que encuentren en las redes. Y la idea es leer el cuento, conversar sobre esas situaciones que ocurren en el cuento, hacer unas pausas dentro de la lectura del cuento para que los niños pequeños hagan predicciones sobre esa historia. Y después hablen sobre las cosas que les gusta mucho hacer con sus amigos. Ahora, les proponemos jugar con la portada de la separata Juegos y Retos. Qué rico poder desarrollar este laberinto donde vamos a encontrar a nuestros amigos. ¿Qué punto quieres seguir? ¿El verde, el amarillo o el rojo? ¿Cuál será el camino para encontrarnos con ellos? Después de este divertido juego, pueden conversar con los participantes a partir de dos preguntas. ¿Qué es lo que más extrañan de sus amigos? ¿Y qué es lo que harían en caso de estar con ellos nuevamente? El Separatí es una publicación del colombiano, una publicación semanal especialmente para los niños. Esta semana queremos aprovecharnos del contenido del Separatí para hablar sobre la amistad. Aquí está la portada. Llena tu vida de amigos. Con tus amigos compartes momentos inolvidables. Encuentra a continuación los tesoros que te permiten descubrir y conservar a esas personas tan especiales. Esta es la primera página del Separatí, donde nos invitan a conversar sobre los valores que tiene la amistad. Y dice así, los secretos para encontrar amigos. Los amigos son esas personas con quienes se comparte la diversión, las dificultades y los recuerdos que quedan contigo para siempre. Ten en cuenta los siguientes valores para comenzar y conservar una amistad. Y el primer valor es la lealtad. En la segunda página se presentan los valores de la honestidad, el respeto y la solidaridad. Lean en voz alta el contenido total del Separatí y posteriormente pidan a los participantes que expresen con sus propias palabras algunos ejemplos de cómo se evidencia cada valor en sus amigos. Sorprende a tu mejor amigo. Elige los emojis que consideran mejor para cada uno de tus amigos. Piensa quién es el más serio, el más gracioso, el que se cae mucho, el más enamorado, el más maldadoso, el más solidario, el que llora más fácil, entre otras características de tus amigos. Y a partir de esas características personaliza un emoji para que se lo regales. Es muy fácil. Selecciona uno de estos, después colorealo y ponle detalles para que se vea súper bonito. Después lo pegas en un pedazo de cartón o cartulina delgada y con la ayuda de un adulto lo recortan y le ponen un broche para regalarlo a tu mejor amigo. En esta última página del Separatí se les recomienda un libro que habla de la amistad. Nosotros además de este libro les queremos recomendar algunas páginas para retar el cerebro, pero al mismo tiempo divertirte con tu mejor amigo. Así que si te animas visita el blog de Prensa Escuela para que conozcas estos enlaces y puedas disfrutar con tus amigos. Y es así como llegamos al final de la estrategia de esta semana. Los esperamos dentro de ocho días con otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!